¿Qué es esto, Ale? ¿Qué es esto? Este grupo se llama Nasty Neighbors. Estuvieron ayer presentándose acá en Honduras al 5300. Es una banda germano-argentina. Son tres argentinos y la que canta es una periodista, colega alemana, Karen Naundorf, corresponsal de la televisión suiza, y que con su grupo Nasty Neighbors ayer la rompió. Sacaron su primer disco y van por el segundo. Mirá vos qué data que está tirando. Sí, sí, sí. Es impresionante. Y el tema se llama El Tren del Terror, El Túnel del Terror, perdón. Y por eso lo tomé, porque había que musicalizar El Túnel del Terror en el que nos embarca la victoria de la ultraderecha alemana. El partido se llama AFD, AFD, le dicen las siglas en alemán, que es Alternativa por Alemania, Alternative Deutschland. Y ganó justo cuando se cumplen 85 años de lo que fue la invasión nazi en Polonia, ganaron las elecciones en uno de los estados, en uno de los land de Alemania, de los 16 land que tiene Alemania, en el de Turingia, y sacaron un segundo puesto en Sajonia. Ahí en Sajonia quedaron muy por debajo de lo que es la democracia cristiana. Muy poquito por debajo. Muy poquito por debajo, pero hicieron una elección muy... ¿Es una fuerza que uno puede calificar como nazi? No. Y mirá, proponen una revisión de 180 grados de la política de memoria del holocausto. Amigo, bueno. ¿Qué te suena? Olvídate. Sí, el líder había dicho algo, palabras más, palabras menos, como que era exagerada la percepción que había de Hitler en el mundo. Ah, bueno. O sea, no tengo la textual, por eso tampoco lo quiero aseverar, pero iba por ese lado el espíritu. ¿Y qué más plantea? Porque ahí hay una cuestión con la migración, fundamentalmente. Exacto. Está en contra del multiculturalismo, dice, respeta todas las regiones, pero el Islam no. El Islam no porque, por ejemplo, obliga a poner el velo a las mujeres, eso no. Alemania no es un país de la tradición judeo-cristiana, eso dicen. Y sobre todo cristiana. Están en contra de la inmigración, esa fue una de las principales banderas que en los últimos años lo ha hecho crecer. Igualmente en los últimos años casi todos los partidos de Alemania, incluso el gobierno de Scholz empezó a decir, bueno, lo que hizo Merkel en su momento, que es democristiana, ahora Scholz es socialdemócrata, lo que hizo Merkel en su momento fue abrir demasiado las puertas, por ejemplo, a los refugiados de la guerra siria, y entonces ahora hay que poner límite. Pero el que primero alzó la voz y el que está en contra de decir fuera a los extranjeros de Alemania son los de AFD, los de la alternativa por Alemania, la ultraderecha que ganó en Turingia, que hay ciudades muy lindas como Weimar, por ejemplo, ahí. Bueno, además de eso, por ejemplo, ellos están a favor de bajar los impuestos, pero por ejemplo, curiosamente, originalmente el partido fue liderado por los libertarios de liberalismo económico total, y de hecho ahora Milley fue a recibir una medalla de una sociedad libertaria de von Hayek, que está dominada por gente de la AFD de este partido, pero en los últimos tiempos el partido giró, o fue tomado lo que es el pensamiento económico, hacia una crítica del capitalismo, y está en contra, por ejemplo, de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Empezaron a tomar algunas banderas de Donald Trump, que también es amigo de Milley, pero le encanta poner barreras al libre comercio. Más proteccionista. Más proteccionista, exactamente. Así que esas son, digamos que, bueno, ha habido algunos episodios donde hubo ataques de inmigrantes a ciudadanos alemanes, y esos episodios, que son aislados, llevaron a que se levante esa bandera, a decir, estas personas no tendrían que estar en Alemania, ¿no? También están en contra de lo que ellos llaman los Estados Unidos de Europa, están en contra del euro, quieren volver al marco alemán, en contra, incluso dicen que si la Unión Europea no se adapta a sus exigencias, bueno, salgamos de la Unión Europea, como hicieron los británicos. Así que, básicamente, esas serían las ideas principales. Otra idea interesante que se vincula a lo que plantea acá el gobierno de Milley, es bajar la edad de imputabilidad penal. Ellos se van más allá de los 14 años que plantea Milley, quieren bajarla a los 12 años. También crear una guardia fronteriza para frenar a la inmigración en Alemania, porque, claro, hoy en día las fronteras están unidas en la zona de Schengen, entonces, de repente, entran por un país europeo y después pueden entrar a Alemania sin cruzar ningún tipo de control fronterizo. En eso consiste, justamente, la Unión Europea. Claro, recibió mucha inmigración por la guerra de Siria, de Turquía, ¿no? Hay una zona muy grande en Berlín que se llama la pequeña Ankara. Sí, Kreuzberg. Pequeña Ankara, le dicen. Pero ya los turcos vinieron muy anteriormente, ¿no? Ya en los años, justamente, cuando crece Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, parte del crecimiento se logró con la mano de obra turca. Claro, porque en general la inmigración también contribuye a la economía. Es que los empresarios en general están a favor de la inmigración porque baja los salarios. Después están en contra, obviamente, de todo lo que es la política contra el cambio climático. No, eso, como ellos, no quieren eso. También quieren rever la prohibición de las centrales nucleares que había decidido el gobierno de Merkel en su momento. A ver, o sea, tiene coincidencias con sectores de esta de la derecha global que está tan en auge en este momento y algunas diferencias. Algunas diferencias. Una cosa interesante que se parece al gobierno de Milley es que está a favor de aplicar las leyes de protección de los animales. Como que los animales hay que protegerlos, no tienen que ser considerados objetos, sino criaturas semejantes. En eso también un parentesco con Milley. Y lo curioso es que en estas elecciones, tanto en Turingia como en Sajonia, el tercer puesto lo logró. En Turingia salió primero la alternativa por Alemania y segundo CDU, la Unión Democristiana. Y en Sajonia, primero la CDU, que es el partido de Merkel, que en su momento lideró Merkel. Ya Merkel está retirada de lo que es la actividad política alemana. Y en segundo lugar estuvieron la ultraderecha. Y tercero, en los dos estados, que los dos son de Alemania Oriental, lo que antes fue comunista hasta 1989. En los dos estados, el tercer puesto fue el batacazo de un partido que se llama Alianza Sarah Wagenknecht, que es el nombre de una líder de la Wagenknecht, es una líder que venía de un partido llamado Die Linke, la izquierda, y que se separó del partido porque es una izquierda anti-inmigrante, fundó ella. Decidió separarse, dice que no está de acuerdo con el discurso de la izquierda de la lucha contra el cambio climático. En eso se emparenta con la ultraderecha. Ella también está en contra de los inmigrantes, al igual que la ultraderecha. Y, por ejemplo, también dice que la izquierda puso demasiado énfasis en lo que era el tema del género, de la diversidad sexual, y esos como que no son los temas que quieren los trabajadores. Ella lo que está enfocando es decir, bueno, voy a luchar por la igualdad social, en eso se diferencia de la ultraderecha. Ella también no está a favor de bajar impuestos, sino, pero sí está a favor de aumentarlos a los más ricos. Y dice que hay que recuperar la política que hizo Alemania. O sea, un poco también se diferencia de la... Porque ella venía de la izquierda en Alemania. En parte, ella viene de lo que es el partido comunista alemán previo a la caída del muro. De la República Democrática Alemán. Pero, sin embargo, ahora lo que alaba fue lo que fue la política social de mercado que hizo la democracia cristiana en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y que fue eso, un capitalismo de rostro humano, donde progresaron los trabajadores, donde hay empresas, por ejemplo, Volkswagen, que recién hacía una entrevista. Bueno, Volkswagen, que ahora está en crisis en Alemania, pero tiene mucho peso de los sindicatos, y en Alemania, por lo menos, está muy en contra de cualquier tipo de despido, porque además el Estado alemán, de algunos estados de Alemania, tienen acciones en Volkswagen. Bien. En definitiva, un capitalismo con rostro humano y no este capitalismo neoliberal que gobierna el mundo y que gobierna también bajo el gobierno de Olaf Scholz, que es un socialdemócrata, pero ella lo ve como un neoliberal, entonces rechaza esas políticas. Bien. Acá pregunta alguien, ¿es alemán, Rebocio? Sí. Aunque no lo puedan creer, además de argentino, soy alemán porque mi abuelo escapó del nazismo en su momento, y bueno, y por eso la familia tiene la nacionalidad alemana. ¿Cuál es el apellido de tu abuelo? Es el apellido materno mío, que es Delikdisch. Delikdisch. Ah, mirá vos. Delikdisch. Sí, y no, y además... Así que Alejandro Rebocio, pero... ¿Además el mento sos Delikdisch? No, legalmente soy Alejandro Luis Rebocio, así me inscribieron. Luis. Luis, y perdóname, no, le contamos a la gente que además sos corresponsal de una cadena. Claro, de Deutsche Welle, DW, que es el canal estatal alemán para el extranjero, aunque su producción también se ve en Alemania, pero a través de otros canales estatales, hay varios canales estatales en Alemania. Y Deutsche Welle, DW, tiene un canal en español para toda América Latina, un canal en inglés para el resto del mundo, canal en alemán, en árabe, turco. Hoy que estoy hablando de los trenes en el arranque. ¿Los trenes estatales, empresa pública o privada, sabés? Empresa pública funciona muy bien, aunque a veces los alemanes se quejan porque tardan unos minutos, viste, impuntualidad, cosa que para una alemana... Dice, ¿puedes pedirte tu columna en alemán para terminar de hacer una especie de... Por favor, auspídense. Ahí está. Te la pagan con la de los alemanes, con la Nuestren. Con la Nuestren, con la Nuestren, la pagan. Con la Nuestren. No hay Giten. Bueno, la última para Fede Yáñez. Gracias, Ale, estuvo muy bueno, muy interesante.